Números capítulo 14, versos del 1 al 4, y quiero ministrar sobre este capítulo una vez más, y quiero hablar un tema que le he titulado, Mente de Esclavo a Mente de Conquistador. Amén, números 14, 1 al 4. Dice así, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel, y le dijo a toda multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capital, y volvamos a Egipto. Padre, gracias por tu palabra, oramos Dios todo que es cada persona presente, Señor, y a aquellos que están viendo a través de sus pantallas, Señor. Toca sus vidas, sus corazones, Señor, cambia, Señor. Toda mentalidad, Dios, trae una renovación, Señor, en nuestras mentes, a través de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que vas a hacer, y nos vas a hablar a nuestras vidas, Dios, trayendo revelación y vida. En el nombre de Jesús, te amo, gracia, y el pueblo de Dios, dice un fuerte amén. Vamos a hablar primeramente sobre el diablo esclavizando la mente. El primero de enero de 1863, amén, estaba la guerra civil en los Estados Unidos, dividido el norte y el sur, amén. Pero el presidente Abraham Lincoln, él hizo un decreto, y ese decreto fue para, amén, hacer libre a todos los esclavos. El decreto decía que todo aquel que estaba en esclavitud a la raza negra, obviamente, ellos eran libertados en ese momento. Así que Estados Unidos, en esa época, era el país de mayor compra de raza negra para mantenerlos en esclavo. Del siglo XVII al siglo XIX, 20 millones de esclavos habían llegado de África porque Estados Unidos los había comprado. Así que el presidente había hecho este decreto que todos los esclavos eran libres. Pero algo sorprendente, amén, en la declaración del presidente Abraham Lincoln, dijo, todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos propios, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pero una de las cosas sorprendentes es, amén, que los esclavos en ese entonces renunciaron a la libertad, no amén, se rebelaron, no fueron a buscar su libertad, simplemente se quedaron donde estaban como esclavos, porque la esclavitud en ellos ya no dependía en la persona, sino en su concepto psicológico. Tristemente, así viven muchos cristianos, lamentablemente. Amén, el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Inmediatamente la palabra de Dios nos enseña, amén, que el perdón del Señor Jesucristo rompe nuestras cadenas, el amor de Dios que tuvo para con nosotros, no solamente nos perdona del pecado, pero nos hace libres del pecado. Pero, ¿cuál es la sorpresa que muchas personas viven todavía en esclavitudes con Satanás, en sus mentes, sus corazones? Una de las cosas que muchas veces cristianos no hacen en su vida es el renovar sus pensamientos o su mente. Oramos a Dios que Dios nos limpie el corazón, que Dios nos renueve de un corazón limpio, nuevo, amén, porque nuestro pensamiento es que nuestro corazón necesita convertirse, salvarse, arrepentirse de nuestros pecados, pero también nuestra mente necesita ser renovada, nuestra mente también necesita, amén, ser cambiada, lavada la sangre de Jesús, y muchos cristianos, amén, cuando le dan su vida a Cristo. Esa no es, amén, su intención o uno de sus puntos, amén, primordiales de buscar un cambio y una transformación en sus pensamientos. En Tito 3.3 dice, Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, de concupiscencias y deleites, diversos, viviendo en malicia y envidia, borracheras o aborrecibles, perdón, aborreciéndonos unos a otros. En otras palabras, la palabra de Dios habla, amén, que cuando estábamos en el mundo, no solamente nuestro corazón estaba sucio, estaba lleno de inmundicia, pero nuestros pensamientos estaban esclavizados al pecado, estaban esclavizados a la inmoralidad, a la avaricia, amén, a la envidia. Nuestros pensamientos estaban esclavizados en la negatividad, en varias formas, amén, que vimos la vida o como fuimos creados. Nuestra mente fue moldeada en el mundo de nuestro pecado. Había cosas que no las mirábamos tan mal y hay cristianos, amén, que sirven a Dios y aún tienen una mente de esclavitud, o la mente, amén, del mundo. Hay cosas que no ven mal en sus vidas o en la vida de otras personas porque sus mentes aún están ligadas al mundo. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. En otras palabras, la Biblia nos habla, amén, de la ligadura del corazón y la mente. En otras palabras, amén, no puedes separarla. Las dos trabajan juntas, amén. Cuando le damos nuestro corazón a Dios, también tenemos que darle nuestros pensamientos o nuestra mente a Dios. Pidiéndole a Dios que seamos renovados, transformados, que ya no pensemos de la forma que pensábamos antes. Esa mente, una mente vengativa, una mente rencorosa, una mente llena, amén, de odio, de coraje, una mente llena de perversidad. Esa mente necesitamos dársela a Dios en sus manos y que Dios la návila renueve en su sangre preciosa. En Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierre los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más hablamos, la intención, el propósito de Dios, amén, en su palabra es llegar a nuestro corazón, pero también a nuestra mente. Nuestra mente, nuestra mente necesita ser renovada, nuestra mente ha sido esclavizada por las cosas de este mundo. No podemos decir que somos cristianos cuando aún nuestra mente sigue arrastrando cosas del pasado, cuando aún nuestra mente, amén, sigue pensando en las cosas abominables de este mundo, o cuando nuestra mente aún puede convivir con el mundo sin temor alguno. Por años, antes de ser cristianos, el diálogo nos hizo pensar que estábamos bien, que las cosas que vivíamos estaban bien porque todos las hacíamos. Muchas veces o muchas personas, amén, fueron esclavizados en una mentalidad de pobreza, de mediocridad. Cualquiera que haya sido tu crecimiento, tu enseñanza, tu esclavitud en la mente, no quiere decir que es de la forma que te tienes que quedar. Porque Dios quiere renovar esos pensamientos, Dios quiere renovar esa mente, Dios quiere transformarla completamente, porque la palabra de Dios nos enseña que el hombre es por lo que piensa o lo que hay en su mente. Hay un dicho que dice, eres lo que comes, ¿verdad? ¿Cuántos lo han escuchado allá en sus casas? Levanta la mano. Muchos, pues la Biblia dice, eres lo que piensas, de la forma que piensas de ti, de la forma que piensas de la demás gente, así es como eres. Una persona negativa es una persona que se ve negativa a sí misma. Por eso cuando hablan con una persona, ellos creen que se están escondiendo detrás de la crítica, de la murmuración, amén, pero sus palabras, su expresión, claramente te dan a entender y a ver que esa es su vida de ellos. Proverbios 23, 7, dice, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, de la forma que pensamos de las otras personas, o de la forma que pensamos de la vida, esa es la forma que somos nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y el diablo es ahí donde busca esclavizarnos. Quiere que nosotros mismos nos hagamos menos, que nosotros mismos nos descalifiquemos, que nosotros mismos, amén, nos echemos a perder, hablándonos palabras, amén, de desánimo, palabras, amén, de incredulidad, palabras, amén, negativas, o de derrota, o de fracaso. Hay personas con un destino grande, con un potencial, gente con talento, con dones, pero el problema es que no pueden edificar nada, o una iglesia, o X, ¿por qué? Porque sus pensamientos son así, sus pensamientos son débiles. ¿Yo? ¿Están hablando de mí? ¿Yo soy capaz de hacer algo así? No, esto no es para mí. A lo mejor otra persona lo puede hacer. No pueden ver en sí, amén, el potencial, no pueden ver en sí, amén, que Dios los puede usar, amén, que Dios se puede engrandecer en ellos, amén, todo lo que ven es, pues eso no es para mí. Por eso muchas personas se descalifican en el llamado, en ministerios, porque dicen eso no es para mí, es para otras personas. Hay gente que piensan que no pueden ser buenos cristianos, así como hay personas que piensan que no pueden ser buenos esposos, buenas esposas o padres. Hay gente con un temor a ser padre, dicen, no, pero, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué le voy a enseñar? Y en ese temor, en esa mentalidad, amén, porque creen que están descalificados a ser padre, no tienen hijos o están, amén, retardando el tener familia. Estoy hablando a los casados, no a los solteros. Hay gente que se descalifica. ¿Por qué? Porque esa es la forma que ellos se ven, porque es la forma que el diablo los ha puesto. Mírate, mírate en el espejo quién tú eres. ¿A poco crees que vas a ser la persona que crees o que dice el pastor o que dice la Biblia? Esa fue la misma mentira de Satanás. Para estos espías en nuestro texto, en el versículo 27, la palabra de Dios dice que 10 espías fueron, amén, a mirar la tierra, vieron, sí, las uvas enormes, vieron la leche, vieron, amén, la miel, vieron todo lo que había, amén, pero ellos no se vieron a sí mismos tomando la tierra. Sí, la tierra es grande, la tierra es buena, hay leche, hay miel, hay de todo, pero nosotros somos pequeños, nosotros somos langosta, nosotros somos miniatura, no somos nadie para tomar esa tierra. Esas eran sus pensamientos de ellos. No somos la persona calificada para este llamado, para este reto. Mejor volvamos a la esclavitud, mejor volvamos a Egipto, mejor moramos en el desierto. Ahora estas personas, amén, ellos traían carretillas llenas de dinero, carruaje, las mejores pieles, lo mejor de Egipto estaba en sus manos, Dios los había liberado, Dios los había bendecido, tenían todo en sus manos. Dios le dijo a Moisés, de ahí van a salir sacerdotes. ¿Sacerdotes? ¿De dónde? No, aquí no hay. Mucha gente médico dice, no, ese médico no se da, en Estados Unidos sí se da. Y no nomás en México, en Dominicana, en muchos lugares. Hay solteras que piensan que no hay novios en su iglesia, pero en otra iglesia sí hay. No, aquí los hombres son esto, o los hombres, no, las mujeres, pero están en sus mentes. Les gusta lo que no ven, lo que no le conocen. Nomás la pintura, la sonrisa, y el, gloria a Dios hermano. ¿Verdad? Cualquier soltero se enamora de una soltera así. Nomás la mira por una hora, y pis y corre, y se va a sus iglesias. Pero que le pregunta a los solteros que están ahí, ¿por qué no se avientan? O al revés, ¿verdad? Yo le estoy echando a perder a algunas que están viendo por ahí, a lo mejor. Hay gente que dice, no, es que, es que nosotros no estamos calificados para eso. Nosotros no podemos ir. Dice el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste la que ciertamente, ciertamente fluye leche y miel, y este es fruto de ella, traemos la evidencia, ellos habían pisado, habían mirado, traían el fruto en sus manos. Verso 28, más, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, números 31, perdón, versos 31, más, los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de gran estatura. Todo es bueno, pero no para mí. Hay gente, hermano, con una mentalidad así. Hay un carro, vamos a decirlo por ejemplo, para ilustrarlo, un carro de 5 mil dólares, todo pateado, y otro carro de 5 mil dólares, bien bonito. No, ese que está bonito, yo creo que algo tiene. Por algo lo están vendiendo en 5 mil dólares. ¿Qué va a vender un carro así? No voy a comprar el pateado. Y compran la lata pateada, sin llantas, hay que meterle llantas nuevas, motor nuevo, transmisión, todo nuevo. Pero dicen, ah, pero ya sé lo que tiene. Así es gente. La ciudad es buena, pero no van a mí. Un esclavo no puede avanzar, porque piensa como esclavo. Piensa en el presidente Abraham Lincoln. Todos son libres. Sean independientes. Y los negros escucharon el decreto. ¿Qué? ¿Somos libres? ¿Está loco ese presidente? Sigue trabajando donde le agarraron del asadón. Tráete la pala. Tráete las papas. Siguieron trabajando en los campos como esclavos, porque no creyeron el decreto del presidente. Lee la historia. Primero de enero de 1963. Y no fue la guerra civil. Fue una mentalidad. Ese es el desafío más grande para una persona. Puedes decirle a una persona mil promesas de Dios, pero ninguna le queda a él. ¿Cuándo me escucharon? Allá en la tele ¿Me escucharon? Mil promesas la pueden decir a una persona. Mira Dios te va a salvar de las drogas, del alcohol, Dios te ama. Sí, si tú tienes odio contra tu padre, Dios te puede ayudar. Pero ellos no pueden ni perdonar a sus padres. No pueden ni dejar vicios o hábitos. le dan esperanza a mundo completo. Son buenos para seguir nuevos conversos, dar seguimiento, hablar palabras de ánimos a otras personas. Pero ninguna promesa se queda con él. No, tú sí puedes ser llamado, tú sí puedes ir a las naciones, yo no, porque yo tengo que trabajar con unas áreas en mi vida. Tú sí puedes, amén, ser bendecido, sí, te lo mereces, gloria a Dios, pero no, yo soy llamado a sufrir. Por eso Dios me dio una espalda grande y fuerte para aguantar. hay gente hermano con una mentalidad así. Posiblemente sería más fácil convertir al diablo de sus pecados que a una persona de su mente. Todos pueden hacer algo menos ellos. ¿Por qué? Porque hay una mediocridad. Esa es una de las metas más grandes para ellos cambiarse. Es decir, yo puedo hacer algo para Dios. Yo puedo también tener éxito en la vida, puedo ser bendecido. Yo también puedo empezar, amén, mi propio negocio, mi propia empresa. La forma que nosotros pensemos es lo que va a determinar nuestro destino o nuestro futuro. Si vamos a salir de la pobreza a la bendición, si vamos a salir de la derrota al éxito, va a depender cómo nosotros nos vemos o qué tan capaces nosotros nos vemos para salir de esto. Vamos a hablar sobre las maneras que piensa una persona que vive en esclavitud. Una negatividad, como he estado diciendo, hay gente, amén, que no buscan involucrarse en nada porque piensan, amén, que sus ideas no son buenas para ser aportadas. Hay personas que se sienten un cero a la izquierda. mi palabra no vale no porque alguien se la dice pero porque se sienten así. Y yo, ¿para qué voy a decir eso? ¿Verdad? Entonces, tienen grandes ideas, se las comparten a otra persona y la otra persona dice, ay, qué buena idea, la comparte y la idea se hace. Era una buena idea pero no para él. Era una buena idea para compartírsela a alguien y ese alguien la compartiera y la idea fuera de él pero no es de él, es del otro. Hay personas con una mente de esclavitud que piensan que todo lo mejor se hace en otro país. ¿Verdad? Nosotros venimos de diferentes partes de México, otros de Centro Suramérica, otros de África, esta es una iglesia multicultural de diferentes nacionalidades estamos aquí. Entonces, creemos que nuestro país del que nosotros hemos salido o vivimos nada bueno se puede hacer ahí. Pero cuando miras la ropa que vistes es hecha en Centro, Suramérica, el Caribe y aquí nomás se reintiquetó el acero de los motores hecho en otros países. Entonces, las cosas se hacen en otros países donde estos países piensan que no pueden producir nada bueno pero lo están produciendo pero se está ensamblando en Estados Unidos. o en otro lugar. Y por eso muchas personas piensan amén que las cosas buenas no se obtienen en ese país. Hay gente que dice no, yo que voy a hacer ese país a predicar para morirme de hambre para hacer esto para hacer aquello para amén y la gente está cerrada en que Dios puede ayudarlos bendecirlos en cualquier lugar donde están. Siempre están menospreciando los lugares de origen. Las personas que hablan pequeño siempre piensan en pequeño. ¿Por qué? Porque no tiene una mente de éxito no tiene una mente de algo grande todo es algo pequeño voy a comprar una casa pero no tan grande una pequeñita sí ¿para qué tiene una casa tan grande? Le van a decir ay mira este y así viven sus vidas siempre pensando en lo pequeño diminuto hay personas saben que todo lo quieren arreglar con un alambre o un tape con un tie wrap con un clavo no de la manera apropiada se descompuso por decir la cosa del inodoro la palanquita vale 1.99 2 dólares manufacturado en China va a durar igual que el coronavirus varios meses y no más cuestión de quitar el otro desenroscarlo meter el otro desenroscarlo y pegar la cadenita ya funciona no van agarran un gancho lo doblan le hacen una chicanada ahí mexicanada o dominicanizada o curubanada como del país que sea le meten el gancho y lo sacan por afuera miren ya quedó bien machín ahora si está bien bueno miren me voy a dejar la quinta luego estás a medanoche le jale se rompió lo que menos quieres es tocar el agua cuando estás dormido o medio dormido o levantar la tapadera levanta la tapadera la mal pusiste y se quebró la tapa de un odoro por ponerle un gancho por ponerle un hilo un cable un alambre de lo que sea cuando me están oyendo allá en sus casas de gana si y ahora bueno se quebró la tapa de un odoro puede conseguir una y trae un pedazo de cartón o un pedazo de triplay todo por no comprar una cosita o de repente a veces voy a una iglesia y miro el tubo de la llanta porque donde quiera también se usa el tubo de las llantas para amarrar para tapar fugas digo yo Dios mío no habrá cinco pesos para comprar esto no son los cinco pesos es la mentalidad todo tiene un pedazo de tape un clavo mal atravesado una cadena unida con alambre y para seguridad porque esa es la mentalidad y están aferrados la esposa batallando ya la puerta no puede abrir ahora la tienen que levantarla abrirla ponerla y es una la batalla lo que iba a ser el bien lo arreglo ya pasaron dos tres años ya la puerta está despintada donde la agarran de la grasa de todo ahí donde la ponen ya hasta los ladrones saben como manejar esa puerta es la mentalidad es lo que estamos hablando hay gente que todos son víctimas de todo del clima de la transportación de la ciudad del sistema todos son sus enemigos si los niegan en un lugar ya sabía que me iban a negar no me quieren en ninguna parte hay gente con una negatividad profesional siempre hay una negatividad en sus vidas para todo todo lo es negativo saben leer los labios de la gente están hablando de mí es más son hasta como que se le llaman los telépatas leer hasta la mente están pensando mal de mí mira está mirando si hay gente que puede leer los pensamientos tan igual de poderosos que Dios son gente negativa hermano pero no piensa así y como va a pensar mira lo más observa mira como me ve mira como camina mira como es una mentalidad decíamos amigos cuando era niño y gánale el PRI porque es una terquedad no quieren salir de ese lugar es una postura están plantados aquí estamos hablando hermano de una nación esclava viviendo en el soquete en el lodo vieron todos los milagros de Dios todos los juicios de Dios las plagas el mar abrirse los egipcios darles todo lo que pedían pero no vieron ese milagro ellos ellos todavía se veían esclavos pequeños como langostas y sin dignidad de tener una nación dijeron mejor designemos un capitán y volvamos a Egipto mejor vayamos a Egipto no me gusta la bendición no me gusta la riqueza no me gusta la promesa no quiero yo una nación prefiero vivir en un chiquero prefiero vivir en una casa así nos en pedazos que viví la bendición vamos a cerrar con esto esforzándonos para conquistar nuestra mente no va a ser fácil cuando eres o has tenido si eres honesto una mentalidad de esa manera porque hay que esforzarte hay que si se rompió algo en tu casa por decirlo así tienes que ir a la cerrajería tienes que ir a la tienda tienes que ir al lugar a comprarlo y esto es lo que la gente no quiere ay no la pereza la frujera esforzándonos la frujera la frujera la frujera